¿Lista, nena? Sí. ¿Soy hombre? Sí. Este, ¿soy de la familia? No. ¿Soy famoso? Sí. Este, ¿soy actriz? No. ¿Soy deportista? No. Este, ¿soy cantante? No. ¿Soy músico? No. ¿Soy pintor? No. Este, ¿soy presidente? Sí. ¿Estás de Estados Unidos? No. ¿Soy de México? Sí. ¿Soy un tarado? Sí. ¿Soy López Obrador? Sí. Es mi chagua bendita, pobrecita de mi niño.